En la sección de análisis de Soy Autónomo Televisión, conozca los retos de la industria hotelera en el departamento. Hoy en Soy Autónomo, conozca cuánto costaría el proyecto Parque Lineal, quebrada la iglesia y otros detalles de esta iniciativa. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se llevó a cabo el primer encuentro de literatura y gastronomía, organizado por los programas de administración turística y hotelera, literatura y gastronomía. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se llevó a cabo un seminario con el que se pretendió informar sobre la convivencia escolar y prevención del acoso. Entrevista con Hernán Casciari, escritor invitado a Un Libro 2013.